Te va distinto, ayer por la tarde desapareció otra mujer en Ciudad Obregón, una dama de 42 años que laboraba como representante de un laboratorio médico y había salido con destino a los Mochis, con el estado de Sinaloa. Se trata de Diana Domínguez Félix, quien salió de su hogar ubicado en el fraccionamiento Casablanca alrededor de las 9 de la mañana a bordo de un vehículo propiedad del laboratorio en donde trabaja. Alrededor de las 12 del mediodía, su madre trató de comunicarse vía telefónica por el celular, sonó en tres ocasiones y después fue apagado. Esta tarde el auto fue localizado en una calle del municipio de Navojoa con las maletas de la mujer, pero hasta el momento continúa en calidad de desaparecida.